¿Cómo estás Leti? Buenas tardes, transmitimos hoy desde el Teatro Principal, donde hoy y mañana tendrá presentaciones un conjunto de actores, actrices mexicanos. Se trata de la obra La Tía Mariela, es de Conchi León, una dramaturga de Yucatán, con un director de Aguascalientes, el estado invitado de honor, Francisco Franco, y compartirán el escenario Monserrat Marañón y Regina Orozco. Se trata de una obra cuyo tema principal es la mujer, aquí parte de lo que comentaron en conferencia de prensa. La Tía Mariela es una obra musical regional y con historias femeninas, porque yo creo que la vida pasa por la mano de las mujeres. Bueno, les recordamos, la Tía Mariela estará aquí en el Teatro Principal, hoy y mañana a las 18 horas, participación de los creativos escénicos mexicanos en la cuadragésima sexta edición del Festival Internacional Cervantino, con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Buenas tardes.